Música Un vento y un siroco me parece No, no era negro, el azul Si, lo arrastre en la explosión Pero cuando se rucho No me importa nada más Que se rompa todo a la mierda Igual la voy a arreglar Porque cuando se rucho No me importa nada más Traeme todos los rectos Que los tengo que cambiar